Pinoteca presenta No tiene mucha ciencia Y nos lo vamos a llevar, es un ceviche tropical Por favor, y si te quieres poner fresón Claro que tenemos aquí nuestros amigos de Vinoteca Con un gran maridaje Que tienen vinos nacionales, internacionales Y si no tienen experiencia en los vinos No importa, usted vaya a Vinoteca Y ahí tiene la gente especializada En todo lo que es vinos Bueno amigos, sin más preámbulos Vámonos a lo que es los ingredientes de este gran ceviche tropical Lo más importante Son las frutas, fresa, kiwi Mango, acompañados de pepino Cilantro, orégano Sal y pimienta Y obviamente el acidito que es el limón Acompañado de nuestra proteína camarón Y el toquecito de salsas inglesas Y de soyas Y el juguito de almeja Para que nos quede sabroso y fresco Ahora si amigos, manos a la obra Lo más importante, vamos a limpiar el camarón Ya que le hayas quitado la cáscara Trata de partirlo a la mitad Y tratar de extirpar O quitarle esta tripita Que es las vísceras ¿Para cuántas porciones es? Para la cantidad que usted vea necesario Siempre y cuando meta la misma cantidad de frutas y verduras Se va a escuchar muy coloquial Y camarón Seguimos ¿Por qué empezamos con el camarón? Para ahorita macerarlo en puro limoncito Para que se empiece a cocer casi casi solo Y ya a la hora que estemos mezclando Sea súper fácil Y que ya esté listo ¿Cuántas razas somos aquí? ¿Varios? Sí Se me hace que vamos a hacer Casi el kilo de camarón Ya que tienes limpios todos los camarones Se trata de partirlos No totalmente molidos Sino con unos trozos más o menos de las mismas medidas Para que sea una cocción más o menos uniforme Entonces tratas de agarrar Que sean de las mismas medidas Similares Vamos a hacerlo Un poquito para dos, tres personas Hoy vamos a dejarlo netamente Con lo que es el limón Y nuestras frutas tropicales A mí no me gusta echarle cebolla ¿Por qué? Porque es un ceviche un poquito más dulce Acuérdense Y esto me lo dijo un amigo Que le mando un fuerte saludo Ariel de Guadalajara También participante De la cocina más famosa de México Me dijo que un ceviche Sin cilantro no es ceviche Y vean nomás cómo sale papá Mira nomás Ay ojón Los cuadritos de mango Ya un poquito más en forma A mí me gusta usarlo O partir las cosas Las frutas y el camarón Que queden más o menos No sé si puedan ver Que queden más o menos Con la similitud De tamaños Me gusta que queden más o menos similares Que queden más o menos similares Para que agarres un buen sabor De todo Que agarres un buen bocado De todo Y que tenga el mismo sabor Oye ¿A poco no estaría bien esto? Acompañado ¿Qué te gusta hermano? Dime ¿Qué se te gusta? ¿Un vinito? Vamos a echarle un vinito Un vinito ahí De la vinoteca Que se ha portado muy bien Ahorita nos vamos a echar ahí una Vamos a brindar Por el día del padre Vamos a echarnos ahí una copita Un toque de sal Pimienta Y el truco aquí es Un poquito No abusen Porque si no Vamos a empezar a apañar Vamos a empezar a A opacar los sabores De lo que son las frutas Y el limón Y obviamente Como todo norteño El orégano Cilantro Ajo A mi me encanta jugar con eso Y probarlos El cilantro Traten de echarlo siempre Lo que son las hierbas frescas Siempre traten de echarlo al último ¿Por qué al último? Porque Cuando escuchan el Este crujillo ¿Se escucha? Allí es cuando están soltando el sabor Y el aroma Y la frescura Entonces Si tu lo dejas ya picado Solito se va a empezar a perder Pero oye Que no alcanzamos Que somos muchos en la casa Pues Vamos a echarle un pedacito de pepino ¿Saben para qué es esto? Pero es para quitarle la amargura al pepino En 10 minutos pueden tener este gran platillo Que la verdad está súper 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 fresco El truco Y el toque especial Juguito de almeja padre Si no tienes juguito de almeja Y eres medio cervecero Pues La cerveza de tu preferencia Ya nada más poquito Para que no nos quede muy seco Ay mero Padre santo Entonces Ya nada más Ahorita volvemos del corte Para presentarlo con los totopos Para que vean como nos quedó El El molcajete De ceviche De ceviche tropical Se los juro Quedó de 10 Está con mambo esto Racita Por favor Prepáreselo a papá en casa Si no lo tienen Solo recuérdenlo Y disfrútelo Con un gran Con un gran abrazo Hasta arriba A los que no lo tienen Y a los que lo tienen vivo Por favor Y presente Denle un abrazote Díganle tanto lo que lo quieren Porque quieran o no También el papá necesita Que le digan Y que lo achipilen De parte del siglo de Torreón De su amigo Chema Y de Vinotecas El portafolio de vinos y licores Más grande aquí en la laguna Les deseamos un feliz día al padre Y salud Nos vemos pronto Chau 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 Gracias por ver el video